Yo quería salir corriendo, pero no fue el amor tan cobarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando una vez más? Estabas allí en lo alto, al final veo que no me cuesta una mano prendida y colgando un pañuelo blanco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?